Central de Noticias llegó al kilómetro 250 de la autovía 14 y tiene que ver con el reclamo de apicultores, un reclamo que se realiza en el día de hoy en diferentes puntos de nuestro país, en diferentes provincias, en diferentes ciudades. En Entre Ríos se hace en la costa del Paraná y se hace aquí, en la autovía 14, como decíamos, kilómetro 250. Un nutrido grupo de apicultores de la región que van llegando y que van a permanecer durante toda la jornada en este lugar. El reclamo tiene que ver por una situación que están atravesando, que está atravesando el sector apicultor o de la apicultura, porque piden una solución a una brecha cambiaria que tiene que ver con la economía, que tiene que ver con el costo del dólar y el costo de los productos, justamente, que ellos venden, el dinero que reciben por esa venta, cuestiones que tienen que ver con la diferencia del dólar a la hora de comprar y vender. Lo cierto es que no es la primera vez, no es el primer reclamo que realizan los apicultores aquí en la autovía. Bueno, obviamente van a estar, como decíamos, durante toda la jornada aquí en este lugar, kilómetros 250. De a poco van llegando, de a poco se van sumando productores de la región. En esta jornada de reclamo, en todo el país, en la provincia de Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, San Luis, Buenos Aires, en diferentes ciudades, en el día de hoy, el reclamo de la apicultura en emergencia. La parte principal nuestra es la brecha cambiaria. Yo te voy a hablar en criollo. El que compra la miel de afuera, o sea, el que importa la miel, entrega dólares del Banco Central. A nosotros nos dan 350 pesos. O sea, más de la mitad se queda del Estado. ¿Esto hace cuánto que viene sucediendo? Cuatro años. Lo que pasa es que nos está comiendo la inflación. Los insumos se cobra todo en dólares blue y en cantidad de dólares, y nosotros estamos especificados al dólar oficial. Mario, bueno, hoy el reclamo es puntualmente por esto. ¿Van a permanecer aquí en la ruta? ¿Qué es lo que van a hacer? Sí, sí, el reclamo es justamente por esto, por la brecha cambiaria. Nosotros no tuvimos un dólar soja, un dólar miel, como han tenido los ojeros, los viñateros. O sea, nosotros nunca tuvimos una diferencia. Siempre se nos ha especificado el kilo de miel y bueno, y estamos en esa. ¿Cuántos productores son los que están afectados por esto? Y hoy corta Entre Ríos, en dos partes, Paraná y acá. Después tenemos Santa Fe, Córdoba, La Pampa, Provincia de Buenos Aires, San Luis, Neuquén, Tucumán. O sea, todas las provincias que tienen apicultura. Somos más de 20.000 apicultores encriptos, después hay muchos que todavía aún no están, y en Entre Ríos somos 3.000 encriptos. Mario, ¿en todo este tiempo han tenido algún tipo de diálogo con el gobierno, con producción, para tratar de llegar a una solución, para que haya un achique en esa diferencia que ustedes plantean? No, no, para nada. Ahora, hemos intentado hablar con Bailo, pero los secretarios siempre que nos van a llamar, que nos van a llamar y nunca nada. Esto obviamente afecta a todos, ¿no? Productores grandes, chicos, a todos afecta por igual. General, general. Sí, hace, como decía Mario, hace bastante que venimos con ese problema, de que estamos con una miel, vendiendo una miel oscura, 330, que nos estará quedando de bolsillo 200 pesos. Tenemos un envase vacío que nosotros los compramos, los pagamos, que hoy en día debe estar algo alrededor de 30, 30, 32 mil pesos. Eso no nos devuelven. Son costos que la apicultura tiene que asumir, y que hoy por hoy la apicultura se está haciendo a pique. ¿Cómo está esta parte de la provincia en cuanto a la venta, más allá de la diferencia cambiaria? O sea, ¿están trabajando con buenas ventas? No, 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 no. No, el... Hace un tiempo que venimos con problemas de todo lo que es miel oscura, que es la miel que se cosecha acá, que es miel de eucaliptus, más de todo es el fuerte de esta provincia. Los exportadores no están comprando esa miel, digamos, se está poniendo muy pesada la venta de esa miel. ¿Van a permanecer, Mario, todo el día hoy aquí en la ruta? Sí, todo el día. Nosotros, aparte de ser apicultores profesionales, porque es una profesión, estamos cuidando una especie fundamental para el planeta. Sin abejas no tendría polinización ni los citrus, perdón, ni los frutales, o sea, aparte del citrus, los frutales, todo, y los cereales. O sea, mantenemos una especie viva para fundamental del planeta.